Dice Se desestima la media de los variadores de latorios en un lago Dice la media de los variadores de latorios normales que se simplifica de 2,5 Y te da Se toma una constelatoria y se tiene los 100 Bienvenido durante la distributions de 18,5 14 O están medidas hasta cada vez que es 19 20 75 15 5 6 Yo creo que no puedo. No. Me voy de aquí a su pueblo. No. Yo me voy por la calle mirando. Y yo tengo miedo a dormir y yo sé que como te lo entiendo yo lo voy para. No hay prueba antropológica de que se sabe. Se han estado experimentando. No hay problema. No hay problema. No. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Lo voy a encontrar en la zona. 160 da. Bueno si calcula 160 vale el amplio. 160. Entonces 10 posiciosa. Y ya es todo por borrar. No es para que no se vaya a correr. 30 minutos de la concentra en 96%. Venga, antes hago un 96, ¿vale? ¿Cómo es la fórmula que puse tan bonita? Segurás que ve la pinta del tío. Y que tenéis que nadar del coche, ha dicho que voy a sentarme al colegio con él. En otra cosa. Y esto hay que tener la cuesta del colegio del colegio, y va a pasar el colegio. Venga, 96%, ¿cómo es la fórmula que puse la ley? 1 menos, eso. Pero vamos, le hago 1 más, pero con 95%, ¿cómo? ¿Cómo? 1 más, pero con 95%, ¿cómo? ¿Cómo no? Si, en mi orden dice que lo haga así, que es como... ¡Ah! Te lo he mudado por esto, porque yo me complico más. ¿Puedo? Pregunta. ¿Me gusta? 0.92. Ahora buscan la tabla, 0.22. Venga, gracias. 2,08. Pero sale mucho, ¿no? No, entonces tiene que hacer a la media. 2,05. No sale. ¿Pero sale mucho? No. Entonces tiene que hacer a la media. ¿Pero sale mucho? Entonces tiene que hacer a la media. No sale mucho. No sale mucho. No sale mucho. Está entre 0,05 y 0,06. Es de Luín, está entre 0,05 y 0,06. Y 2,055. ¡Ah, 35! Sí. Yo estoy con la costumbre de hacer primero el error, ¿vale? Al más o menos que tiene el apartado B. O sea, ¿cuál error? El error ¿cuánto es? Feta de alto partido 2. Pero no es más fácil, sino que te da por hacerlo. Sí, ¿no? Feta de alto partido 2. N vale 10, ¿vale? Pues, Tomás, bienvenido. Es de Grocería. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, 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 no. A no no, 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 no. No. ¿Y cómo se interpreta eso? A la hora, ¿no te puedes interpretar? Es que en el examen… ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? El intervalo de confianza y... ¿Pero cuál te piden? Es que hay varios. El 95% varios de la media. Varios, en mi opinión, es de la media y por qué. ¿Pero es que hay varios con el valor de confianza? De la proporción. ¿De la proporción? Solo da error, de la media, de la proporción. Primera mañana yo voy a explicarme la proporción. Como estamos tocando, tengo. ¡Qué fuerte! Hombre, por fin me estás estudiando. Me quedé dormida, tío. Bueno. Ya vale como quiera. Bueno, pues interpreta eso. Pues eso quiere decir que el 96% de la población le mide más de 16,3 y menos de 19,6. Y si se sale de ese intervalo es que la tiene un siglo, la tengo grande. Esa es la idea. ¿Vale? Tiene ahí, todos los tíos aquí y tiene aquí que le mide de medio a 18. Ni de broma, ¿no? Pero bueno. Ni de broma. Estás en 96%, está ahí. ¿Vale? Si te mide menos de 16,3 y más de 19,6 eres un frío. Tienes una clareza. El 2% de los tíos en miami y el 2% también. Pero como no importa. Pero como no importa. Es muy fin. Ese es el error y me pide con el mismo nivel de confianza si queremos que el error se lo va a explicar Patricio. Que se lo va a explicar a ella. ¿El qué? ¿Cuál es? La calcula la n. Sí, el error.